Film, luz, movimiento, fotografía ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a una emisión más de Filme Radio por Radio IPN Cambia Tu Mundo a través del 95.7 de FM Les damos la bienvenida porque tenemos hoy un programa bastante especial Un saludote también a Cristina Wolff y a Meli Paulín que están aquí en los controles Praxedis Razo, que está aquí a mi lado ¡Ea! Y hoy tenemos un invitado, aparte de muchas cosas que vamos a platicar esta noche tenemos un invitado muy especial que es Cristian Calónico, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación Que viene desde, bueno más bien, viene a hablarnos de Es del sur sur de la ciudad El bonito Tepepan, por cierto para hablarnos de Contra el silencio todas las voces y además de esto vamos a hablar de, ya se los habíamos prometido la semana pasada vamos a hablar de 2001, la noticia del espacio y del planeta de los simios que cumplieron justo, exactamente hace una semana 50 años, entre muchas otras películas de un año convulso y bastante icónico que es 1968 también vamos a hablar de la cuarta compañía por acá así que no se vayan vamos a arrancar con una pieza de Jerry Goldsmith que orquesta y compone para el planeta de los simios precisamente la pieza es A Beat for Freedom y pues nos arrancamos un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 Fíjate que tengo yo como muy grabado un recuerdo de infancia En Cine Teresa, en aquella época era una gran sala Enorme, un tipo de estadio yo creo Y pasaba funciones dobles Yo recuerdo especialmente cuando fui a ver Viaje al centro de la Tierra Y el planeta de los cines Tendría yo como 9, 10 años Yo supongo que eran los años 70 Y la experiencia de ver en una pantalla grande A esa edad, la escena final del planeta de los cines Cuando Charlton Heston descubre La estatua de la libertad allí en la playa Yo la recuerdo así como una de esas imágenes Que quedan marcadas por mucho tiempo La fuerza de la imagen Y el haberla visto en esas condiciones En esa función doblemente Si me interesa Yo creo que para mí me llevó como a A tenerla siempre como un recuerdo ahí fijado Además, uno de los 9, 10 años Uno es sensible a esos asombres Claro Entonces Y después varias veces he vuelto a esa cinta inicial Incluso conseguí la novela La novela de Pia Bulle Que se publica en el 63 Y que es la que da origen a toda esta saga Una saga irregular Pero que tiene ese arranque maestro Que es la película del 68 Yo supongo que en México no llegó ese año Entonces las películas se estrenaban con uno o dos años Uno o dos años de distancia Yo la habré visto en el 72 O en el 73 por allí Sí En el cine Teresa Oye ¿Sigue teniendo la misma fuerza Esa imagen a 50 años de distancia? Yo creo que sí Bueno Es curioso Pero la saga en varias ocasiones Ha querido sorprendernos Con un gran golpe final Tim Burton lo intenta Pero yo creo que no le sale bien Cuando se llega a ese A ese Como Washington De chimpancés Con la estatua de Abraham Lincoln Que es un final para mí Inverosín Y en la novela hay un golpe También final Similar Que yo creo que es el que han tratado De imitar los cineastas A pesar del maquillaje Como que ha evolucionado muchísimo A pesar de que esos cine No parecían así realmente Hay que recordar que en la época Se estrena también 2001 Dice el espacio Que en su arranque Presentaba ahí a unos Como Digamos Humanos En una etapa Previa Digamos De evolución Que parecían chimpancés Incluso hay por ahí Un chimpancé chiquito Conviviendo con los Con los otros Seres Y ahí el maquillaje Era tan bueno Que a la película No le dieron el Oscar El maquillaje Porque se pensaba Que se había trabajado Con Con changos reales Sí En la película Del planeta de los cines No Es como que el maquillaje Era más Audimentario Yo digamos A pesar de eso Digamos Esa especie de inocencia Que tenía La película Para mí Tiene como un trasfondo Humanístico Yo diría Que está desde el arranque Con las reflexiones Que hace Chato Heston Cuando va en la En la nave espacial Donde se pregunta Qué habrá sido De la humanidad Cuando él va Viajando hacia el futuro Y cuando su reloj Tenía las fechas Este Muy posteriores Al despegue De ellos Esas reflexiones Iniciales Que tiene la película Después La situación Como se presenta Y el final Al descubrir La estatua De la libertad Como que marcan Una certeza Para el protagonista Por lo menos Que el hombre Por fin Se destruyó A sí mismo Creo que Era como El gran mensaje Que daba Ese golpe Maestro De la película Por eso Yo digo Que esa cinta Tiene como Un contexto De reflexión Y otro Que humanística Que él hace Y como que Permanecer Todavía Pues sí Un final Esperanzador ¿No Alejandro? Pues no Muy esperanzador No Porque Lo que pasa Es que después Como que se perdió El mensaje O se convirtió En una serie Sí Y luego Vean esta idea De la circularidad O de los simios Que viajan Del futuro Hacia el presente O hacia el pasado Y que son inteligentes Y que terminan En una guerra Contra los humanos Eso es algo Que ya Surge En la película Número 3 Me parece ¿No? La de ¿Cómo se llama La tercera? El regreso El regreso Al planeta De los simios Sí Sí Ahí surge Esa otra Es que es una idea Distinta La batalla Que no estaba En la cinta No En la La batalla Me parece Que es la cuarta Bueno Por una de El escape Del planeta De los simios Bueno El escape Del planeta De los simios Ahí ya se crea Una idea nueva Que es la de Una historia circular Sí Cómo unos seres Del futuro Pueden viajar Al pasado Y alterar La historia De la humanidad ¿No? Entonces ahí Se rompe Eso que plantea Chato Heston En la primera De que el hombre Podría haberse destruido A sí mismo ¿No? Sí Porque entonces Se convierte en otra cosa En una En una guerra ¿No? Así es Pues Alejandro A menos de que quieras Agregar algo más Pues bueno Me parece que La saga reciente Como la La más nueva Consiste en tres películas Le hace como muy buenos Homenajes a la A la película original ¿No? Aparece una niña Que se llama Nova Por ejemplo ¿No? Hay varios nombres Que se repiten Y este Y también está un poco La idea esta De porque creo que En la primera película De esta saga nueva Hay un Una nave Una aeronave Bueno una nave Espacial que se pierde Que se pierde Y que no es Este Cuando empieza Esta historia Del cine inteligente ¿No? Entonces uno supone Yo suponía Al ver la La saga reciente Que iba a haber Hay una Escena donde llegaban Unos astronautas Que venían del pasado Y que descubren Que la tierra ahora Era dominada Por Por simios ¿No? Que no está Pero de algún modo Queda Queda sugerida ¿No? Yo nada más diría Que entre los hallazgos Otros hallazgos Que tiene la película Original Está el de la música Que era una música Como muy de Muy de vanguardia Que plantea Desde entonces Un nuevo tipo De musicalización Para el cine Ya no era Las piezas Tipo Música clásica Música de concepto Sino algo ya Entre sonidos Y que va muy En Digamos En armonía Con el viaje espacial Y con Con las sorpresas Que va Que va viviendo Los Personales ¿No? Sí Pues precisamente Estábamos escuchando Un corte de Música De Jerry Goldsmith Y pues con eso Nos despedimos Alejandro Muy bien Pues que estén muy bien Saludos a todos Gracias Te agradecemos Y pues Este fue Alejandro Toledo Hablando Del planeta De los simios Pues una de las Invitadas De esta noche Julio Así es La película Que quizá Si termina Hablando mucho De su época Como ahorita Dijo Alejandro Toledo Que quizá Ese 1968 Se ve reflejado Bueno Todos los años 60 Se ven reflejados En esta película Y que también Pues sigue siendo presente Y retomando un poquito Y muy rápido Lo que decía Alejandro Toledo Pues la La saga más reciente Intenta No No hablar Del libro Sino más bien De qué pasa Antes ¿No? Cómo se desata precisamente O cómo llega a ser El planeta de los simios No está tan mal Está como muy de altas Y bajas Pero en general No es tan malo No tiene Eso sí No tiene la fuerza De la primer película De la película De 1968 Y pues digo Quizá Nos hace falta Un cine Que responda A nuestra época Como en ese momento El planeta de los simios Respondió A los años 60 Creo que La respuesta está Con nuestro gurú Aquí sentado en la mesa Que es el cine documental Me parece que tiene La fuerza Que en algún momento El planeta de los simios O 2001 Dice espacial Le dio Al 68 ¿No lo crees Cristian? Sí Yo creo que El cine documental Tiene Una capacidad De Demostrar De reflejar La realidad De hacerte Reflexionar De emocionarte De volverte Un espectador Crítico De volverte Un espectador Transformador Porque yo creo Porque yo creo que En la medida En la medida En que te vuelves Crítico Te vuelves Crítico No solamente De los medios Audiovisuales Sino de la realidad Que te rodea Y en la medida En que Haces eso Pues sientes La necesidad De transformar Esa realidad Y en ese Momento Te vuelves Un sujeto Transformador Por no decirlo Más fuerte ¿No? Creo que Te obliga Si tú Criticas Y reflexionas Tienes que Actuar Sobre tu realidad Pues sí Y por eso Y nos da Una Bonita apertura Para hablar De una canción Que es la que vamos a poner Que es Children of the Revolution Que la trae En cover T-Rex Escuchémosla Y regresamos Ya para hablar De los documentales En grueso Por favor ¿No? You can twist And shout Let it all Hang out But you Won't fool The children Of the Revolution Now you Won't fool The children Of the Revolution Now, Now, Now Well, You can tear a plane In the falling rain I drive a Rolls Royce Cause it's good For my voice But you Won't fool The children Of the Revolution Now, You won't fool The children Of the Revolution Now, Now, No Yeah But you Won't fool The children Of the Revolution Now, You won't fool The children Of the Revolution Now, You won't fool The children Of the Revolution Now, You won't fool The children Of the Revolution Now, Hey! Hey! ¡Wooow! La oportunidad de escucharlo está aquí Cristian Calónico para hablarnos de Contra el Silencio, todas las voces y pues para arrancarnos Cristian, ¿de qué va este año Contra el Silencio? Pues va de una gran variedad de actividades vamos a tener este año, muy diversas además, bueno por un lado tenemos las exhibiciones de los documentales a los que convocamos cada dos años, en las ocho categorías que convocamos, movimientos sociales y organización ciudadana, derechos humanos, indígenas, mujeres, fronteras, migraciones y exilios, medio ambiente de desarrollo sustentable, vida cotidiana y cambio social y arte y sociedad, en esas ocho convocamos. Nos llegaron 550 documentales pero 30 no cumplían las características, eran más bien docuartes o ficciones, o sea que te llegan por equivocación, 515 si eran documentales en el sentido tradicional porque en eso todavía somos, así como somos analógicos, todavía somos tradicionales y 170 pasaron a concurso pero una de las características de nuestro festival es que exhibimos todo lo que nos llega. Entonces unos en concurso y otros fuera de concurso pero como su nombre lo dice es Contra el Silencio todas las voces y nosotros pues quienes somos para no dejar hablar a alguien, entonces siempre y cuando se vea se narre y se escuche bien pues pasa y se ve en diferentes espacios. Estás diciéndonos que en 515 piezas, a veces medios, a veces largos, a veces cortos, hay documentales concretos, digamos redondos. Claro, hay muchísimos. Pues eso habla bien. Pero muchísimos, sí, cada vez más, ahora los jurados que tenemos que están sorprendidos de la calidad de los documentales que nos están llegando. Pues eso emociona saberlo, ¿no Julio? Sí, es difícil encontrar una oferta tan grande y que tenga una calidad pues suficiente, ¿no? Creo que esa sería la expresión. Bueno, supongo que es su caso, que también están emocionados. No, sí, nosotros estamos muy contentos con lo que hacemos, estamos muy cansados pero estamos muy contentos, estamos a un día de que empecemos, mañana iniciamos. Y por otro lado, además de las exhibiciones, tenemos otras exhibiciones especiales, tenemos un ciclo del 68, no sé si ya se haya hecho, hayan empezado los homenajes, pero bueno, nosotros decidimos hacer un recordatorio, más que un homenaje es un recordatorio de esa fecha, porque son cosas que no pueden volver a pasar en nuestro país y mucha gente las está olvidando, ¿no? Entonces ahí metimos ficciones y documentales, todas las que encontramos que hablen sobre el movimiento, va a ser en el cine Villa Olímpica, entonces va a haber ese ciclo especial. Y luego ya se acaban las exhibiciones, bueno, tenemos ocho exhibiciones en plazas públicas, que eso también está padre, porque algunas son con concierto musical antes o espectáculo de danza antes, ¿no? Por ejemplo, iniciamos el viernes, pasado mañana con salario mínimo y luego viene una proyección en el, son en lugares muy populares, ¿no? Es en el parque Xochitl de la colonia Miguel Hidalgo en Tlalpan, que es una zona marginada, otro es en la Carpa de Mente, que también está más arriba, es un proyecto muy padre y va a ser dentro de la carpa el domingo 15. Tenemos dos autocinemas en el cine Villa Olímpica, vamos a estar allá afuera, esperemos que vayamos calentando esto de los autocinemas, porque es una cosa muy padre. También retomar una experiencia que ya no existe. Que ya no existe y que es bastante sencilla de hacer, porque con un transmisor de radio agarras una frecuencia que nadie use, todo el mundo sintoniza en sus coches esa frecuencia y no necesitas nada de sonido, ni nada de aparatos especiales, es una cosa bastante sencilla. Análoga también. De alguna manera sigue siendo análoga. De alguna manera sí. No hay nada digital ahí. Nos cuenta nuestro amigo Diego Robleda de Villa Olímpica, que estaban emocionados por lo del autocinema, ¿qué es qué día? Son el sábado 14 y el sábado 21, tenemos dos días de autocinema ahí en el cine Villa Olímpica. Y el sábado 21 cerrarían técnicamente con el autocinema, ¿no? No, cerramos todavía el 22, tenemos una última proyección en el centro de Tlalpan, con un músico gringo que se llama Todd Closer, y la proyección del maíz en tiempos de guerra. Todas esas funciones al aire libre son con presencia del realizador, escogimos puras mexicanas para que podían ir los realizadores a platicar con la gente. Y además de esas cinco funciones de Tlalpan, tenemos una en el Parque Morisco de Santa María de la Rivera, otra en la explanada de Xochimilco, en la plaza principal, y otra en la macroplaza de Iztapalapa. Esto es interesante, es difícil cuando tienes un festival o una muestra, o un ciclo itinerante de cine, es más fácil quedarte en cierta zona de la ciudad, más fácil quedarte en ciertas instituciones, y por lo que nos estás contando Calónico, pues creo que la intención es repartir por la ciudad, no irse a lugares donde no es tan fácil que la gente salga a ver un festival, porque a final de cuentas, quizás sí van al cine, pero no van a un festival con una temática específica. A ver documentales. Esto de las exhibiciones, en concurso y fuera de concurso, está en 130 sedes de todo el país, 70 en la Ciudad de México, en 15 de las 16 delegaciones, y otros 60 documentales en 28 estados del país, entonces bueno, esa es la parte de las exhibiciones. Tenemos dos actividades en el Centro Cultural España, también de unos documentales sobre migraciones, que es el tema de los Centros Culturales de España en el mundo, entonces tenemos dos mesas, hicimos ahí una sinergia con ellos, dijeron no, pero nos interesa el tema de las migraciones, entonces bueno, ahí vamos a tener presencia de los realizadores un día, que son estudiantes del CUEC, que son unos productos del CUEC, va a estar interesante, son chavos con documentales muy buenos, y el otro día va a ser un documental, y van a ir especialistas a partir del documental a hacer una reflexión, entre ellos el padre Solalinde, va a estar ahí hablando sobre el rollo de las migraciones y el documental. Entonces viene bastante fuerte. No, pues una locura, y en escasa semana y cachito, ¿no? En escasa semana y cachito, además tenemos unas mesas que a mí, bueno hay una que a mí me gustan, las dos me gustan, pero una es como tiene un toque especial, porque son tres chicos egresados de la UAM, la mesa es en la UAM, y se llama documental y violencia, ¿no? Entonces, Temoris Greco, que hizo el documental de Ayotzinapa, Alejandra Sánchez, que ha hecho dos documentales que hablan sobre la violencia, el de Bajo Juárez, los feminicidios, y el de Agnus Dei, que es la pederastía, que es otro tipo de violencia, digamos, y Everardo González, que ahorita tiene la libertad del diablo en cartelera, ellos tres son egresados de la carrera de comunicación, y los tres van a estar en esa mesa, en la UAM, ¿no? El viernes 13 también, el viernes 13 arrancamos fuerte, y otra mesa de documental y movimientos sociales, donde va a estar Gerardo Tort, Alejandra Islas y Luisa Ridley, pues reflexionando también en la relación entre documental y movimientos sociales, ¿no? Creo que básicamente eso es lo que va a existir, hay otro evento importantísimo, que es el primer encuentro nacional de espacios alternativos de exhibición cinematográfica, estamos convocando e invitando en algunos casos a gente de cineclubs independientes de provincia, y también aquí del Valle de México, cineclubs universitarios y cineclubs dependientes de gobiernos municipales o estatales, a que discutamos durante tres días, 18, 19 y 20 de abril, qué podemos hacer, qué estrategia podemos tomar, cómo podemos organizarnos para crear una red para el cine, la exhibición de cine nacional, ¿no? Porque ahora resulta que producimos más que nunca, pero se ve menos que nunca, o sea, desde mi punto de vista se ve menos cine mexicano que nunca en la historia, y se produce más que nunca en la historia. Pues qué atiborrado de actividades estás... Y de nombres. Sí, y de nombres, y de películas. Bueno, si quieren ver, además, quieren elegir alguna película en particular, acérquense al sitio, a ContraelsilencioTodasLasVoces.org. No, es www.contraelsilencio.org. Ah, solo Contraelsilencio.org. Y ahí pueden checar todas las sedes, todos los horarios. Todas las programaciones y las actividades que vamos a tener, las mesas, todo lo que va a haber, ahí debería estar ya. Sí, sí, sí. Corran, porque ya mañana arranca. Pero creo que es importante sí mencionar que la sede particular, la sede como, la sede jefa, La sede jefa. Es el Centro Cultural Universitario, ¿no? De la UNAM. Exactamente. De la UNAM. Sí, las tres salas, lo que llamábamos antes cultizur y que ahora ya los chavos no lo identifican como tal. Ajá. Ahora es CSU. El CSU o el MUAC, al lado del MUAC. O al lado del MUAC. Esas tres salas, junto con el Chopo, son la sede principal del festival, donde están los 170 en concurso, donde van a ir los directores, bueno, una treintena de directores a presentar su película y hablar con la gente sobre su película, donde, digamos, va a circular la mayor parte de la actividad, cuando van a la actividad más formal, digamos, más formal del festival. Pero bueno, la idea es que precisamente nosotros descentralizamos, vamos a los lugares donde difícilmente se va. Muy al sur, muy al norte. Vamos a estar en todos los faros, vamos a estar en el GED, vamos a estar en el Centro Cultural España, vamos a estar en la José Martí, en la Casa del Lago, en fin. Por todos lados. Por todos lados aquí en la ciudad, ¿no? De una semanita. Pues vamos a escuchar una cancioncita, pero ojalá que te puedas quedar solo para una pregunta más, un par de preguntas más, que es, a propósito de 2001, Odisea Espacial, el Requiem de Ligeti, la segunda parte de él. Gracias a Cristina Wolff, vamos a poder escuchar esto. Adelante con Ligeti. Gracias a Cristina Wolff. Con estos coros casi de inframundo, con estos coros que pueden venir de arriba o de abajo de nuestro planeta. De las tres dimensiones. Estamos recordando otra de las quincuagenarias películas de este año, que es 2001, Odisea Espacial, aquí en Radio IPN, en Filme Radio, y no hemos dicho nuestras redes para que puedan también ajustarse con nosotros en arroba Radio IPN Oficial, en Twitter, también arroba Filme Magazine, en Twitter y en Facebook, Radio IPN Oficial y Filme Magazine simplemente. También Contra el Silencio tiene redes. También tiene redes, pero como yo soy más analógico que digital, me cuesta un trabajo, entonces hoy estaba buscando mi acordeón y no lo traigo, pero es el Facebook que es Contra el Silencio, luego la otra es Arroba Contra el Silencio. Simplemente, o busquen Contra el Silencio todas las voces en esas redes y les van a aparecer las opciones. Y también la página www.contraelsilencio.org. Así es, y Villa Olímpica, las redes sociales de Villa Olímpica, busquen también Cine Villa Olímpica, está teniendo casi de tiempo completo lo que pasa en este festival, en este festival ototote de documentales. Y yo te quería preguntar algo especial. Venía leyendo para pasarla mal, porque uno lee a veces para pasarla mal, a veces se olvida que no todo en la vida es para pasarla bien, ¿no, Calónico? Y venía leyendo para pasar mal tu memoria de 2004 y en el discurso inaugural es apocalíptico, apocalíptico. Hablas de la destrucción del hábitat, el secuestro de la ideología, las ráfagas de vientos huracanados en un planeta extraordinariamente frágil e inseguro, los debates intelectuales de verdades, de medias verdades, de fantasías, la falta de datos duros, la revolución científica y tecnológica con ramificaciones capitalistas, ese mundo que también se parece al mundo del planeta de los simios y al de 2001, ¿qué tanto ha cambiado de 2004 para acá? Esto es la segunda edición del festival, ¿no? 2004. Sí, es la segunda, no, la tercera. La tercera edición. La tercera edición, porque fue 2000, 2002, 2004. Pues yo creo que está peor que entonces, ¿eh? Yo creo que el discurso de mañana va a ser más apocalíptico. Creo que la situación ha ido empeorando, ¿no? Yo en algún momento pensé que este lema que nosotros tenemos por título de festival de Contra el silencio todas las voces, algún día iba a perder sentido, ¿no? Porque finalmente cuando nosotros nacimos, pues no había canales de difusión de este tipo de documentales, no había festivales en este país, ¿no? Había dos, Guadalajara y Guanajuato. Ahora hay 160 festivales. Hay una gran producción. En ese año, en el 2000, pues una de las más bajas producciones de películas mexicanas, yo creo que fueron 6, 8 o cuando mucho. Ahora hay 176 del año pasado, más de 500 cortos, más de... Entonces han cambiado muchas cosas, más de mil documentales, según yo, ¿no? No hay un conteo de documentales, por ejemplo, de cuántos se producen exactamente. En muchas cosas han cambiado. Hay convocatorias especiales para documental, muchas para cine en general y cine de ficción. Eso ha cambiado mucho. Lo que no ha cambiado es esta parte social a la que me refiero. El panorama. Que ya no me acordaba, que me estás recordando del 2004. Creo que ahora la situación, pues es peor que ese año, ¿no? Entonces eso le da un sentido a que a la existencia de este tipo de espacios como Contra el silencio todas las voces, porque todavía tenemos cosas que decir. No hay dónde decirlas todavía. O sea, faltan muchos espacios. Creo que eso es la gran falla. No hay espacios en el cine. Hay muy pocos en la televisión. Hay pocos en la televisión pública y en la privada, pues menos, ¿no? Aunque ya está en extinción, eso dicen algunos. De todas maneras, sigue teniendo un impacto y una importancia fundamental. Entonces creo que la situación mundial es peor que entonces. Y bueno, ahora nos acercamos, igual que cuando nació el festival, que era un programa, nosotros el primer festival fue en junio del 2000, una semana antes de las elecciones, donde todos esperábamos un cambio, ¿no? Y bueno, el cambio no se dio. La situación ha sido cada vez peor desde mi punto de vista. Y bueno, ahora estamos otra vez en un momento en donde se plantea una posibilidad de un cambio. No sabemos si será para bien, si será para mal. Y no sabemos siquiera si habrá ese cambio, pero todas las perspectivas pintan a que sí va a haber algo diferente. No sabemos qué tan bueno. Y bueno, esperemos si sucediera lo que se plantea y que todo mundo parece ser que empiece a coincidir. Estás hablando del mundial, ¿verdad? Le estoy hablando del mundial, de que México tiene la posibilidad de llegar a la final y pasar del cuarto juego, del quinto juego, no sé qué plantean. Entendemos bien que claro que nos acercamos con cada elección, con cada año electoral, nos acercamos a un umbral y cruzamos un umbral a lo largo de todo el siglo XX. Hemos cruzado muchos umbrales seccionales. Y digo, si del toro ganó Oscar a dirección y a película, que es como ganar el mundial o más, pues igual y ganamos el mundial. Eso puede ser, pero es cierto eso, ¿no? Los umbrales que van cruzando contra el silencio, que por cierto, tus redes en Twitter es arroba voces contra, arroba voces contra. Tu festival también ha cruzado umbrales. ¿Y qué tanto se ha modificado, para bien o para mal, en estos umbrales seccionales? Pues mira, yo creo que una de las características de este festival es que ha conservado la misma línea desde el principio. O sea, tratamos de sí diferenciarnos, ser consecuente con lo que planteamos en un principio, ¿no? Creo que nos diferenciamos de otros festivales. No sé si es mejor o peor, o sea, eso cada quien lo decidirá, pero sí somos diferentes. Somos diferentes al resto de festivales de documental que hay en este país, que hay alrededor de una decena de festivales. Tenemos características propias que hemos tratado de conservar, ¿no? Y no es porque nos sintamos unas aves con un plumaje que no se mancha, ¿no? No es eso, es simplemente que sí tenemos una posición y hemos conservado esa posición y queremos seguirla conservando. Yo creo que nos vamos a ir abriendo, pero de otra manera, ¿no? Nos vamos a ir abriendo a los géneros híbridos. Quizás vamos a empezar a aceptar o abrir categorías de docuficción, docuexperimental, docuarte. Creo que por ahí sí me gustaría empezar a experimentar, pero no cambiar otros principios que creo que son la esencia de Contra el silencio de todas las voces. ¿Cómo cuál es, Cristian? Ya casi para concluir contigo. Pues la esencia es que es un festival que exhibe todo lo que le llega. No tenemos alianzas con marcas comerciales ni con cines comerciales. Es gratuito. Sucede en centros culturales, en plazas públicas, en espacios alternativos. No es de alfombra roja, no es de grandes estrellas ni luminarias. Es un festival que se hace con muy pocos recursos, ¿no? Entonces, creo que eso nos diferencia y creo que eso marca... Tenemos categorías muy definidas. Creo que eso es así, algo muy esencial de nosotros, ¿no? Que ningún otro festival tiene. Entonces, muy sociales todas. Y entonces, sí, sí es un espacio que se ha vuelto un espacio de referencia para muchos documentalistas hispanoamericanos. Por decir un ejemplo, a este le pusimos hispanoamericano porque dijimos tenemos que incluir a los españoles. Nos costó muchos años de trabajo. Al principio nos llegaban dos, tres, cinco, diez. Este año nos llegaron 143 documentales españoles. La cuarta parte de los documentales que se inscribe, casi la cuarta parte, ¿no? Entonces, y México tuvo ciento cincuenta y tantos inscritos. O sea, casi tenemos un número igual de españoles. Entonces, los españoles ya voltearon y tienen cosas excelentes, la verdad. Entonces, bueno, creo que se ha vuelto un espacio necesario, un referente. Yo muchas veces he dicho, ya, ya me cansé, porque sí te cansas. O sea, esto de la promoción. Yo era documentalista antes de ser promotor del documental. Pero bueno, cada vez digo, ya, este es el último, este es el último. Pero sigues dándote cuenta que sigue siendo necesario este espacio. Y en todo caso hay que heredarlo. Eso. Pues, Cristian, ya hablaremos contigo la próxima semana, si quieres, por teléfono, para ver qué tanto te mutaste en esta semana del contra el silencio a todas las voces. Te agradecemos mucho que hayas venido. Y nos vamos con esta gran cifra, 515 documentales, 130 sedes, 70 en la Ciudad de México, 60 documentales viajan a 28 estados. Y va a haber, además de todo esto, dos mesas de discusión el viernes pasado mañana en la UAM. ¿En qué UAM? Xochimilco. En la sala de consejo académico, una a las 10 y otra a las 12 y media. Eso. Pues, con ese menú y otras cosas, en arroba voces contra, estén muy al pendiente. Un ciclo especial de 68 en Villa Olímpica. En fin, nos despedimos de Cristian Calónico con Black is Black de Los Bravos para hablar del estreno del fin de semana pasado, que es La Cuarta Compañía. ¿Tienes alguna opinión sobre ella? No la he visto. He escuchado mucho. Me parece que es una película bastante buena por lo que he escuchado, ¿no? Que hay que verla. No te creas, no te creas. Hay que verla. Véla, véla. No, véla. Yo no la he visto, escuché el otro día, estuve en otro programa y ellos estaban hablando también, entonces ahí escuché más o menos de qué va la historia y bueno, pues vamos a verla y si quieren la platicamos en otro momento. Gracias, Cristian. Y bueno, muchas gracias por el espacio y un gusto volverlos a encontrar, volverte a ver. Aquí está tu casa en el ex convento de San Lorenzo. El lugar precioso, por cierto. Órale, pues nos vamos con Black to Black. Y... ¡Gracias! 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 Black is Black de Los Bravos, parte de la banda sonora de La Cuarta Compañía, que se estrenó apenas este viernes, este viernes que acaba de pasar, entre otras muchas canciones, pues tiene muchas canciones de la época, ¿no? De finales de los 70, principios de los 80, porque justo la película transcurre entre 1979 y 1983, suponemos, justo cuando va a arrancar apenas el sexenio de Miguel de la Madrid. Bueno, y ahorita ya hablaremos tendido de la Cuarta Compañía, pero tenemos a un invitado especial en la vía telefónica, Enrique Martínez, quien estuvo preso en el Reclusorio Oriente por delitos del fuero común entre diciembre de 1995 y febrero de 2004. Enrique Martínez, pues es un gran conocido amigo de aquí, de Praxedis y de un servidor, y pues nos va a hablar de su experiencia como ex recluso, como un ex recluso mira una película sobre reclusos, que es La Cuarta Compañía. Porque además, obviamente, es un gran cinefilo. Adelante, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Praxedis? ¿Qué tal? Pues aquí, viste a ver qué es lo que quieres saber de casa. Pues dinos, ¿cómo te cayó la película? ¿Te cayó bien? ¿Te cayó mal? Dinos. Bueno, la película creo que es un buen intento por acercarse a la realidad carcelaria, pero desde el punto de vista se queda fallida, es una película fallida. Creo que parten de ideas preconcebidas, de prejuicios, más que ideas preconcebidas, porque todos tenemos ideas preconcebidas de algo, ¿no? Y después vemos si se corresponden o no a la realidad. Pero en este caso creo que parten de prejuicios, y que estos se vieron alimentados todavía más por información exagerada, por decirlo suavemente. Háblanos de uno de ellos, aunque sea, Enrique, de un prejuicio. A ver, así muy rápidamente. Existe un mito, ya de que yo lo escuché, de que en Santa Marta, uy, había celdas que eran soldadas y te quedabas ahí olvidado y ya. Bueno, todavía Papillón corrió con mejor suerte porque le abrían el jefe de vez en cuando. Así es. Y estaba soldado. Eso es un mito, eso no es verdad, eso te lo puede asegurar cualquier interno de Santa Marta que ahí está, que ya se hicieron, ¿no? Pero peor aún, pues, en la Cuarta Compañía, deslizan la idea de que los que sellaban las puertas eran internos, y eso es inconcebible. Imagínate los internos haciendo eso. No, no porque sean incapaces de hacerlo, sino porque no te lo permite, ¿no? O sea, no llega a tanto. Claro. Se nos fue Enrique. Estamos a punto de... Pero justo estábamos hablando, la acabamos de ver, bueno, no habíamos tenido la oportunidad desde que se volvió bastante popular. El año pasado, ni más ni menos que la Cuarta Compañía, se llevó 10 arieles, muchos de ellos quizá bastante merecidos, ¿no? Como el diseño de vestuario, creo que está muy bien, muy bien. La edición creo que también está muy bien. La fotografía, ahí no se la llevó. Me acuerdo que se la llevó Tempestad, un gran documental. Sin embargo, la fotografía también es muy buena. Muy desde mi punto de vista, no sé también qué piense Enrique, pero creo que por separado los premios técnicos ahí están y están demostrados. La película tiene una gran manufactura, sin embargo, todos esos elementos separados no hacen una buena película, a mi gusto. Creo que se le pierde el norte a la película. Sumando un comentario a lo que dice Enrique, pues deja mucho que desear. No llegas a entender de qué se trata la película. Ni tampoco tienes empatía por los reclusos de la película. No sé qué pienses, Enrique. Sí. Sí. Te digo, son información exagerada. No verás. Y creo que los realizadores, el guionista no se tomó la molestia de investigar un poco más. Y me llama la atención porque uno de los actores que aparece muy al principio es Miguel Ángel Fuentes. Es un actor que ha intervenido siempre como actor de reparto. No ha tenido ningún protagónico, pero sí, sí tiene ya todo corrido en el cine. Actuó, por ejemplo, Pizcarraldo a las órdenes de Buen Regenso. Miguel Ángel Fuentes actuó conservando González en Los de Abajo. Por ejemplo, haciendo el papel, no sé si de Anastasia Montañez o de Pancracio. Miguel Ángel Fuentes, además de actor, es ministro evangélico. Tiene décadas visitando reclusorios y penitenciarías. O sea, les pudo haber dado una información más objetiva acerca de lo que es la cárcel o presentarle con términos más confiables en cuanto al manejo de información. Oye, recuérdanos, ¿quién es el personaje del de Fuentes, por favor? ¿El de quién, perdón? ¿Qué personaje hace en la cuarta compañía? Ah, es el custodio que lo recibe y les da la bienvenida y lo trata, etcétera. Es un tipo grande, es un muchísimo muy fuerte, muy alto y fornido y sus facciones son toscas, él es de Oaxaca. Oye, entonces reúnen las condiciones. Y además de estos prejuicios y caricaturas, yo ya había hablado contigo de una especie de idealización del mundo del reclusorio, del mundo penitenciario, Enrique, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, definitivamente, aunque una idealización no debe ser forzosamente una visión idílica, positiva. Sí, yo creo que esa es la principal falla de la película, creo que la principal falla es su anacronismo, es decir, es presentar la cárcel como si desde la época casi de Porfirio Díaz con Lecumberri hasta el día de hoy, por ejemplo, la última imagen que aparece en cárcel es esto por chico, el motín este que hubo con su cauda de muertos, como si entre esos dos momentos no hubiese pasado nada digno de mencionar en la cárcel que no fuera la corrupción, la sedicia, el mandato, la extorsión, etcétera, ¿no? Sí. Y eso no es verdad. O sea, le consta, sí, en la cárcel, sí, o por parte del Estado mexicano se ha habido, o hubo, suponiendo que ya no existan, sí hubo programas de reinserción, de rehabilitación social. creo que en el gobierno, en el viejo gobierno emanado de la producción mexicana, sí hubo una idea de justicia social y que esta también se reflejó en la cárcel y que en la película La Cuarta Compañía lo ignoran completamente y presentan una realidad que sí existe, pues, la corrupción, todo esto, pero no a los niveles que ahí señalan. Pensar que Durazo podía llegar y sacar presos de la cárcel para la comisión de diversos ilícitos es una verdadera fantasía y no tiene el menor sustento pese a que al inicio de la película dice basada en hechos reales, no dicen cuáles, de todo tipo es lo real, pues, ¿no? Claro, claro. Y esa es lo, yo creo, de la principal falla. Pues, Enrique, te agradecemos mucho tu participación, gracias por adelantarnos esto. muy placer, y ya veremos en qué acaba La Cuarta Compañía, aquí seguiremos hablando de ella, pues, te saludamos, muy buenas noches y seguimos contigo, gracias. Precisamente creo que La Cuarta Compañía, esta gran ficción, como lo menciona el buen Enrique Martínez, digo, es una ficción, no tiene que, porque es real, ¿no? Y creo que puede exagerar todo lo que quiera, pero sí, ahí está el punto, que la película sí se presenta como, cuando la vayan a ver, vayan a ver, todavía va a estar un ratito en cartelera comercial, justo al principio con el título, La Cuarta Compañía, al inicio de los créditos, el subtítulo es basado en hechos reales y sí pretende todo el tiempo estar hablando de un hecho real, que, hablando de lo que estábamos hablando la semana pasada de Wild Wild, Country, y lo mencionábamos hace unos días, para que se dice yo, tienes un tema muy jugoso, tienes al negro durazo, tienes un periodo oscuro de la historia mexicana, tienes un reclusorio, tienes un equipo de fútbol americano, de todas las cosas que se llegaron, de las que se llegaron a documentar los directores, me parecen muy jugosas, me parecen una de estas historias reales que son más inverosímiles, pero no por eso no reales, que la ficción, sin embargo, se les va, se les va de las manos, nunca te cuentan esa como Wild Wild Country, que sí es una historia que no te la crees, que dices, no, es que esto es una película, no puede ser real, toda la sucesión de situaciones que ocurren en este documental de seis partes, es igual de jugoso lo que tienen aquí entre las manos y se les va a los directores de la Cuarta Compañía. Sí, es verdad de eso, que vienen de hacer, por cierto, Presunto Culpable, no olvidemos, es parte de la compañía que hace, Vanessa Arreola, así es, es parte del grupo que hicieron Presunto Culpable, ya seguiremos hablando mucho de la Cuarta Compañía, que tiene además dos hermanitas, tres hermanitos con ahora Presunto Culpable que ya mencioné, dos hermanitas, digamos, virtuosas, que es Ladrones Viejos y el Paciente Interno, el Culones, cómo no, ambos, y esta se queda corta frente a sus hermanas, incluso la que precede a la producción que es Presunto Culpable, creemos que La Cuarta Compañía es más bien una película muy farisea, pero que está teniendo mucho éxito, no hay duda. Le va a ir bien, yo sospecho que le va a ir bien, si a usted le gusta el videoclip, si es afecto al lenguaje del video musical, talantinesco, esto es un video musical de hora 40 minutos, siento que le queda corta el mote de película de ficción, película narrativa, lo intenta, pero no lo logra, y pues vayan a ver esa película, si no, si los estamos desanimando con La Cuarta Compañía, que no, vaya a verla, de verdad, vaya a verla, si se desanima, pues tenemos grandes películas mexicanas en Cartelera El Vigilante, que es un peliculón también, de verdad, a ver si cachamos a algún vigilante, precisamente, algún velador, que la vea y nos comente qué le parece, porque de verdad es increíble El Vigilante, y Los Ojos del Mar, que también ahí anda en Cartelera Cultural, es un estreno limitado para ahí está, digo, si quiere ver cine mexicano, y si ya lo estamos desanimando, pues mire, ahí están muchas opciones. Ahí está. ¿Qué es en casa a ver? Pues sí, La Cuarta Compañía queda como la recomendación, la no recomendación de nuestra semana, pero con esto nos vamos despidiendo, los dejamos con Daisy, o quizá ya no, sí, quizás es breve, es breve, los dejamos con la computadora de 2001 Odisea Espacial muriendo para ustedes, esta noche, esto fue Filme Radio, Julio Durán, Praxedis Razo, y vayan también a ver mañana Contra el Silencio todas las voces, ¡Vámonos! My instructor was Mr. Langley and he taught me to sing a song If you'd like to hear it, I can sing it for you Yes, I'd like to hear it, Al, sing it for me It's called Daisy Daisy, 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 give me your answer to It won't be a stylish marriage I can't afford a marriage But you must be I can't afford because it's about It's about you 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 Gracias por ver el video.